Hola amigos de Wow Connie, ¿sabías que según muchos estudios los perros son terapeutas emocionales? Si estamos tristes tratan de la menos la cara para que recuperemos el buen humor. Con sus movimientos naturales armonizan todo nuestro entorno y modifican el ambiente. Hoy en día en los hospitales están siendo utilizados para dar terapia sobre todo a niños y ancianos que están pasando por momentos difíciles tanto emocional como físicamente. ¿No les ha pasado que se sientan decaídos y se quedan en cama y su perro está en todo momento junto a ustedes? Bueno, esa es su misión, cuidarnos. Las mascotas son protectoras y siempre están ahí para absorber absolutamente todo lo que existe en nuestro entorno y en el ambiente. Ellos absorben de nosotros y de nuestro ambiente todas las vibraciones que no están en equilibrio y para limpiarse lo único que requieren es de nuestro afecto. Tienen una sensibilidad impresionante, tanto auditiva como olfativa y visual. Ellos perciben dimensiones que nosotros no podemos. Les quiero contar que hace un año me fracturé el peroné y en todo ese momento mis dos perras siempre estaban al pendiente de mí. No se cruzaban delante de mí en la andadera y eso que ya siempre corren como locas por toda la casa y en ese momento siempre estuvieron cuidadosas de no ir a tirarme. ¿Cuál era su misión? Protegerme. Los perros son maestros de amor incondicional y sólo piden agua, comida y mucho amor. Ojalá fuéramos un poco de lo maravilloso que nuestros perros creen que somos. Recuerda, adopta, no compres, esteriliza, no abandones. Síguenos en nuestras redes sociales. Estás en Guau, Connie.